Pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Tú lo verás que ya no te voy a buscar, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Me voy a montar pa' Dubai, pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede Y me dijo por qué son celosas, te dan tu fuertazo por cualquier cosa Son rabiosas, peligrosas, pero con la dominicana se goza Pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Pa' que mueve el boom Lo mejor del mundo está soltero, me rinde mal dinero Una fila de traceros, pa' hacer lo que yo quiero Tú lo verás que ya no te voy a buscar, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Pa' que mueve el boom Mi band, esta guitarra suena bonita, estuve en Vanegra mami Baby MC, el único que sabe del momento y quejo, el de la vaina A ustedes muchachones si están molestos conmigo, solo a los 20 les digo, peguen canciones y ya B1 produciendo, el productor de oro, chimbala de este lao Chari la jefa, la que controla chimbala de este lao, el quito de lao DJ Hawker, Giancarlo el Blanquito, Carlos Bautista, ay Dios mío Miliatti, Frank Stahl Lo, bri bri Hey, 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 hey Tien Ajá Tien Ajá Gracias por ver el video.